¿Cómo te llamas? José Galvez ¿Qué quieres estudiar? Megatronica ¿En dónde vas a estudiar? Tech de Saltillo ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Remember to check the desk ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Joshua Lo que me faltan de estudiar es bioquímica en el Tech de Montenegro Pero bueno, pues no materiales en la Tech de Saltillo ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Buena suerte ¿Cómo te llamas? Me llamo Jocelyn Reyes ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar Administración y Mercadotecnia en la ULSAR ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Espero que hayas cumplido tus metas Una de ellas después de tener tu negocio Y que tengas una buena vida ¿Cómo te llamas? Soy Federico Madrazo ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar Licenciatura en Derecho ¿En dónde vas a estudiar? En la UAN ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Ojalá ya hayas sacado mi título de licenciado para ya estar estudiando una maestría Seguir soltero para seguir disfrutando la vida Y nada más ya parar un poco las babosadas de chingia con el día para convocarme a mis estudios Y realizar todo lo que quiero realizar como profesor Yo soy Ricardo Antiguares Aguirre Voy a estudiar Leyes en la Facultad de Jurisprudencia aquí en la UAC Y yo dentro de 5 años me quiero ver realizado como un gran abogado litigando Y teniendo un gran puesto en gobierno a lo mejor Pero cuando yo estoy estudiando solo quiero decirme que todo lo que me proponga lo puedo lograr Solo con un... Echándole un poquito más de ganas ¿Cómo te llamas? Valeria Metz ¿Qué quieres estudiar? Alguien ¿En dónde vas a estudiar? En el Técnico de Reino ¿Por qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues que es por haber cumplido todas las medidas ¿Cómo te llamas? Edgar Ríos ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería en el Católico ¿En dónde vas a estudiar? En el Técnico de Saltilla ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Echale ganas y Tupes ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro Hernández Santos ¿Qué quieres estudiar? No sé cómo voy a estudiar pero en 5 años me veo ya teniendo un trabajo Y lo único que te sé es cómo voy a estudiar lo que me gusta ¿Cómo te llamas? María Leticia Carreras Colón ¿Qué quieres estudiar? Medicina ¿En dónde vas a estudiar? En la Universidad de Autónoma de Coahuila o en la Universidad de Monterrey ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Espero que logres todas tus metas Siempre tomas el camino correcto y que siempre te vayas Bueno pues Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, me llamo Juan Roberto Villarreal Sandoval ¿Qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar Medicina en la Uni o en la UAC Y quiero verme realizado dentro de 5 años Pues cuando acabe mi carrera Y los amo a todos ¿Cómo te llamas? Daniela Barros ¿Qué quieres estudiar? Biotecnología Genómica ¿En dónde quieres estudiar? En la Universidad Autónoma de Nueva UAC ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues espero en 5 años estar empezando mi maestría en Remediación Industrial Yo quiero estudiar y pues éxito ¿Cómo te llamas? Bueno, soy Fatita Mez Yo quiero ser licenciada en Música Y poder lograrlo ¿Dónde quieres estudiar? En la escuela super dulcita Yo la voy a decir ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Eh... Pues que soy la chava ilegal ¿Cómo te llamas? Anet Calvillo ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería en sistemas ¿Dónde vas a estudiar? En el TEC de Sartillo ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues espero que hayas logrado todo lo que te propusiste Y mucha suerte en todos tus planes ¿Cómo te llamas? En la Patria ¿Qué quieres estudiar? Odontología en la Universidad Autónoma de Coví ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues que siga progresando y entregan todas sus metas Y muchas gracias ¿Qué? Buenos días ¿Cómo te llamas? Sergio Rivera ¿Qué quieres estudiar? En la Universidad Autónoma de Coví ¿En dónde vas a estudiar? Si se puede Y si pasé en la UNAO o en el TEC de Sartillo ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Más te vale que estés hablando de tu maestría Ni que sea biomédica o en alguna otra cosa Me quiero que dejes de estudiar Y ya ¿Cómo te llamas? Gabri Gabriel Alejandro Seriano ¿Qué quieres estudiar? En los 15 años ¿En dónde vas a estudiar? En el TEC de Sartillo En el TEC de Sartillo ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Elegal Sí se puede ¿Cómo te llamas? Miranca ¿Qué quieres estudiar? Pues algo relacionado con el TEC de Sartillo ¿Qué quieres estudiar? ¿En el TEC de Sartillo en 6 años? En el TEC de Sartillo ¿En el TEC? ¿En el TEC de Sartillo en el TEC de Sartillo en el TEC? En la UNAO ¿En la UNAO? ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? En la UNAO? En la UNAO Espero que hayan logrado todo lo que me propuse y espero tener existencia. ¿Cómo te llamas? Nadie. ¿Qué quieres estudiar? Derecho. ¿En dónde quieres estudiar? En Juris. ¿Juris qué? En Juris. ¿De qué universidad? ¿De qué universidad? Ajá, en la UAC. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Bueno, pues espero que ya te estés grabando y que me hagas orgullosa de todo lo que te estás diciendo ahorita y que... ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Artes Muñoz. ¿Qué quieres estudiar? No sé. Ok. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría leyes o tal vez, no sé, tener algún negocio propio. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Pues espero que lo que esté haciendo me haga feliz, más que nada. Y espero que Leonardo DiCaprio se haya ganado un Oscar para este año. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rafa. ¿Qué quieres estudiar? Medicina. ¿En dónde quieres estudiar? En la Universidad Autónoma de Seattle. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? En la Universidad Autónoma de Seattle. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Qué quieres estudiar? Medicina o arquitectura. En la Universidad Autónoma de Seattle. En la Universidad Autónoma de Seattle. En la Universidad Autónoma de Seattle. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? En la Universidad Autónoma de Seattle. Pues actualmente quiero inscribirme en la UAC o en la UNI. Y pues espero meterme más que nada en la UNI. Y en 5 años pues yo espero que hayas logrado estudiar Medicina y que ahorita estés ya casi acabando los primeros 5 años. Y pues que hayas hecho de ti una gran persona. Y una última cosa. En este momento estoy en el capítulo 637 de Guampi. ¿Cómo te llamas? Marisa Morales. ¿Qué quieres estudiar? En la Universidad Autónoma de Seattle. ¿En qué universidad quieres estudiar? En la Universidad Autónoma de Seattle. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Pues que espero que hayas logrado todo lo que te propusiste y que seas suena escolar. Escucha. ¿Cómo te llamas? Jonathan Herrera. ¿Qué quieres estudiar? Psicología. ¿En dónde quieres estudiar? En la UAC. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Que quiero mucho a mi hijo. Que la verdad es cierto que estoy muy orgulloso de mí y ojalá que acabe la Universidad. Te vas a acabar Carmen Sobres. ¿Cómo te llamas? Rocío Alejandra Corpus Tapia. Otra vez. ¿Cómo te llamas? Rocío Alejandra Corpus Tapia. ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería Industriaria. ¿En dónde quieres estudiar? En el texto de gente. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Pues que espero haber cumplido lo que me propuse y tener una buena vida chula. ¿Cómo te llamas? José Alberto Solís. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar Ingeniería en Mecatrónica. ¿En dónde? En el Tecnológico de Saltillo. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años me veo ya titulado en carrera trabajando en una empresa. Pues sí, así me veo. Nunca dejes de leer, carnal. Nunca olvides de dónde vienes. Y siempre sé feliz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen Dávila. Quiero estudiar Odontología en la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Qué esperas decirle al mundo ahora? Pues espero que en 5 años todos hayan logrado lo que quieren. Espero poder estudiar. O sea, haber terminado mi carrera y que todos nos volvamos a encontrar. ¿Cómo te llamas? Alán Carlos López Valdés. ¿Qué quieres estudiar? Pues... Me gustaría mucho estudiar Psicología o Nutrición. ¿En qué universidad te gustaría estudiar? Si es Psicología en la UAC y Nutrición pues nada más en la UANI. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues decirme nada. Pero me veo pues casado como la mayoría de mis compañeros supongo. Pues muy contento con mi familia. Pues un trabajo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Gerardo Gaona Pesina. ¿Qué quieres estudiar? Me gustaría estudiar Mecatrónica o Ingeniero Electro. ¿En qué universidad te gustaría estudiar? Estoy pensando en el Técnico de Tantillo. No en el Técnico de Tantillo. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues ojalá ahí que te haya ido muy bien. O sea, la universidad. Que ya tengas trabajo. Pues a todos mis amigos que te hayan estado bien. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? El IMPORTANTE. El IMPORTANTE. ¿Qué quieres estudiar? El IMPORTANTE. El IMPORTANTE. ¿Dónde te gustaría estudiar? El IMPORTANTE. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? No, pues... Es que hay que ser menos flojo. Y agradecer a mi amiga. El IMPORTANTE. ¿Qué te gustaría estudiar? Ingeniería civil. ¿Dónde quieres estudiar? En el IMPORTANTE. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? No, pues... Es que hay que ser menos flojo. Y agradecer a mi mejor amiga. Y... Tiro de amaricas por siempre. Espérate. ¿Toma uno. ¿Toma uno? Toma uno. ¿Te puedo preguntar o tú te lo llevas todo? Toma uno. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gustaría estudiar? En el IMPORTANTE. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Dónde te gustaría estudiar? En el IMPORTANTE. ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Pues que... Espero haber logrado todos... Bueno, terminado la carrera, que en los 5 años, sí. Pues estaré viniendo a estudiar la maestría. Y... ¿Nada más? ¿Cómo te llamas? Pedro de Ollo Saldaña. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar Medicina en la UAC. En la UAC. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Que... Espero que esté realizado todo lo que estás componiendo desde ahorita. Y... Que van a ser el mejor médico. Querido de amaricas por siempre. Fuerte para que se escuche, ¿sale? ¿Cómo te llamas? Narda Vázquez. ¿Qué te gustaría estudiar? Medicina. ¿En dónde quieres estudiar? Me gustaría estudiar en la UAC. Buenas. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Que si me gustan las decisiones que posee y el curso que ha tomado el último año. Ok. ¿Cómo te has realizado en 5 años? Sí. Pues... Espero... Ser lo que... Yo quiero ser ahorita. Y que no haya cambiado. Bueno, mi nombre es... ¿Cómo te llamas? Carla González. ¿Qué te gustaría estudiar? Quiero ser médico cirujano dentista. ¿En dónde te gustaría estudiar? Eh... Bueno, aquí en la UAC o... Pues en la UAC. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Que... Espero... Ya ser dentista y haber tomado las decisiones correctas. Ok. Gracias. ¿Cómo te llamas? Omar Ricardo Salazar Fárquez. ¿Qué te gustaría estudiar? Fisioterapia. ¿Dónde te gustaría estudiar? En la ULCA. Universidad de Asaya. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Bueno, pues nada más. Que tengas éxito. Espero que te vaya bien. Y... Nada más. Suerte. Campeón. Bravo. Fuerte, güey. Para que escuchen. ¿Cómo te llamas? Juan Andrés Vázquez Contreras. ¿Qué te gustaría estudiar? Diseño Gráfico. Ok. ¿Dónde te gustaría estudiar? En la UDEP. La Universidad de Monterrey. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Espero que ya no sigas siendo el pilojo que eras en prepa. Y... Que sigas teniendo... Que tengas mucho éxito en tu carrera. Y sigas así, duelo con toda tu vida. Robiño y Beto, los quiero mucho. Son unos grandes amigos. Y ojalá que todos los tenga como amigos. Y... Les doy gracias a ellos por su vida. Ok. ¿Cómo te llamas? Valeria García Cordero. ¿Qué... ¿Qué quieres estudiar? Pues la verdad no sé aún, pero pienso que... Derecho. Ok. ¿En qué universidad te gustaría estudiarlo? En la Facultad de la UAC. Ok. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Juan Andrés. Pues primero que espero que haya cumplido todas mis metas. Que ya deje de ser floja. Que ya sea tal vez un poco más organizada. Y que independientemente de lo que hagan pues destaquen por... Por hacerlo... Por que me gustaba. Y que... Pues... Sigue echando ganas. Pero... Que... Sigue... 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 ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Qué te gustaría estudiar? Medicina. ¿En dónde te gustaría estudiar? En Aguacu. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Sigue... ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Espero superarme más de lo que mencioné ahora en 5 años. O sea, muy buena ingeniería. ¡Ándale, Liriquita! ¡Muchas, Liriquita! Pero ya veo. ¿Cómo te llamas? El Cabo. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar Mercantilidad, Administración y Contabilidad. ¿Dónde quieres estudiar? Quiero estudiar en la URSA y en la PECA. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Bueno, espero ya haya logrado todo lo que me propuse y tener un buen trabajo. ¿Cómo te llamas? Claudia Alejandra Sotor. ¿Qué te gustaría estudiar? Quiero estudiar Ingeniería Ambiental. ¿Dónde te gustaría estudiar? En la URSA. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Bueno, espero haber cumplido todas mis metas y haberme superado, más que nada a nivel profesional y como persona, haber crecido y no haberme quedado como unidad preparada. ¿Cómo te llamas? Adrián González Ventrano. ¿Qué quieres estudiar? Ingenieros Mecatrónicos. ¿En dónde vas a estudiar? En el Instituto Tecnológico de la Universidad. ¿Qué te quieres decir a ti mismo en 5 años? Pues mucho éxito, suerte, salud, dinero, llamamos. ¿Cómo te llamas? Delia Fernanda Cardenal de Cervantes. ¿Qué quieres estudiar? Meditina. ¿En dónde te gustaría estudiar? En la URSA. ¿Qué te quieres decir a ti misma en 5 años? Pues espero haber cumplido todas mis metas y espero haber estudiado medicina. Seguir juntándome con todos mis compañeros, con los que me junto hoy. Y pues superarme cada día más. ¡Nos amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!